Intendente, me parece que es generalizado, por suerte, la disminución de casos COVID. Sí. En el capítulo también, lamentando también que hubo un fallecimiento hace unas horas. Pero digo, en cuanto a cantidad de casos, hay disminuido, ¿no? Sí, hay una desescalada, pero muy importante. Fíjate, nosotros en diciembre del año pasado, iniciamos ya la temporada turística que estábamos en el orden de los 45, 47 casos activos. Terminamos la temporada turística con la misma cantidad, 45, 50 casos activos. Después de Semana Santa tuvimos una escalada importantísima, ya cuando impactó la segunda ola. Y a partir de ahí empezó la desescalada. Nosotros fuimos de las primeras localidades de la región que largamos, a ustedes les consta, con los testeos masivos en la vía pública. Eso nos permitió tener un control muy estricto de los casos y de los contagios y de los aislamientos, principalmente, que nos permitió llevar a una desescalada sostenida. Empezamos vacaciones de invierno, yo lo planteaba en varios medios, con la misma cantidad de casos de diciembre y de marzo. Y hoy nos encontramos con el orden de los 22, 25 casos, porque tuvimos muchas altas estos últimos días. Así que, ojalá y Dios quiera que se sostenga de este modo, que no tengamos que seguir lamentando pérdidas de vecinos capillenses, que la verdad que es muy triste eso. Estaba totalmente previsto que iba a ocurrir. Bueno, esperemos que el descenso sea cada vez más sostenido. Y esto también gracias a la cantidad de vacunas que están llegando. Sí, la estrategia de vacunación es sostenida en todas las escalas. Digamos lenta, pero sigue sostenida. Y mira, es lenta acorde a lo que ingresa la Argentina, porque se imaginarán que hay una demanda en el planeta completo de vacunas. Entonces, los países que más recursos tienen, más habitantes tienen, han ido comprando a mayor escala y existió toda esta demora. Pero hoy nos encontramos con un nivel de vacunación bastante importante.